Carayaca Y un clima espectacular Por algo te bautizaron La suiza del litoral Por algo te bautizaron La suiza del litoral Pero lo que nadie sabe Tardejena y Guatá Que cuando el sol se arregla La areca de la playa Con su rubá Quillendo de planta Y le goce el azul Las aguas tranquilas Parece que no duran Minimundo Televisión En su mes aniversario Rinde homenaje al talento carayaquense A esa inquietud por manifestar El apego y devoción Por la cultura popular Que define nuestro gentilicio El espacio de hoy Es particularmente especial Pues el personaje Al que nos vamos a referir Es uno de nuestros Más entusiastas colaboradores En Minimundo Televisión Juan José Hernández Vargas Mejor conocido como Cheche Quien siendo un niño Recibió un cuatro De regalo de su padre Acto que lo motivó A identificarse Con este instrumento musical Desde muy joven Sintió pasión por la música Lo que lo motivaba A integrarse Y reunirse Con personas Que ejecutaban Algún instrumento musical O que sencillamente cantaran Como por ejemplo Sus compañeros del liceo Teodoro Aranguren Carlos Guillén Y José Arellano Entre otros Con quienes siempre Estaba cantando Alguna composición Venezolana En cierta ocasión Fue abordado Por Luis Eduardo Pérez Neneíto Para que formara parte De las Voces Rizueñas De Carayaco Agrupación icónica De esta parroquia A la cual perteneció Por varios años Ganó la primera Y única edición Del festival Dedicado a San José Nuestro Santo Patrono Con la canción Garcero de Soledad Y participó En un trabajo discográfico Elaborado por iniciativa De Eliana López En homenaje a San José Además Colaboró en muchas ocasiones Con el grupo Rescate y Reflexión Quienes animan Misas de aguinaldos Y otros eventos navideños Otra de sus pasiones Es la locución Y a ese respecto Realizó dos cursos Exitosos de certificación Le gusta narrar Historias del pueblo Y de personajes Emblemáticos De la comunidad De hecho Ha animado Algunos eventos En nuestra parroquia Y es una de las Principales voces Of the record Que hacen posible Estos micros audiovisuales Juan José Siente pasión Por la música llanera Por ello Admira a sus compositores Y cantantes Siente pasión Por el llano en general Con sus tradiciones Y costumbres Al igual que su cultura Y en fin Por toda Venezuela Con sus paisajes De montaña y mar Con su gente Y por todo lo que es Su identidad nacional Quien conoce A Cheche Sabe que si en un matrimonio Fiesta de cumpleaños O cualquier reunión Lo invitan a cantar No los dejará mal Porque siempre está dispuesto A brindar su voz Tal como lo hacía En sus convenciones De trabajo Como visitador médico Donde no pasaba Desapercibido Pues los mismos Compañeros de trabajo Lo animaban a cantar Juan José Cheche Hernández Nació el 17 de marzo De 1959 Como sexto hijo De Grimaneza Vargas Y Juan Bruno Hernández Quienes le brindaron Una infancia y juventud Llena de felicidad En un hogar sencillo Pero con una educación Basada en los más altos Valores humanos Y espirituales Que forjaron su personalidad De su unión matrimonial Con Lobel y Moya Juan José tiene dos hijas Eucariz y Josbeli Quienes son su más grande tesoro Y a quienes le ha inculcado El amor por la familia Por el país Por su cultura e historia Y por su música Una de sus anécdotas Más notorias Como cantante aficionado Fue en Catialamar Cuando sus amigos Le llevaron a un local nocturno Y le pidieron que cantara El artista Que se presentaba esa noche Luego de varias canciones De Juan José Le dijo No sigas cantando Que me vas a dejar Sin trabajo El pan de mis hijos Parafraseando a Oscar Llanes Así son las cosas Ha sido esta Una breve referencia Biográfica histórica De Juan José Cheche Hernández Vargas Para quienes lo conocemos Es un verdadero honor Contar con su amistad Porque honor A quien honor merece Minimundo Televisión Abraza siempre La esperanza Que haya sido De su gusto Este esfuerzo Por guardar La memoria histórica Cultural De nuestro pueblo Por ello Agradece sus comentarios Como alimento A la voluntad De seguir Nuestros proyectos Agradecidos por siempre ¡Gracias! 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 Oriente es la tierra Donde amanece Más temprano Y a las ellas Los paisanos Que regresan De la mar Alegre pues El peñero Viene cargado De peces Y un pájaro Hace las veces De guardador Nacional Y es que en Oriente Mi hermano La mar Tiene otro color El amarillo Del sol Es un poco Azafranado El aire Es menos pesado Y la luna Es un amor Que perfuma Con amor A quien está Enamorado Por eso Ni el De cuñao Lo llevo En mi corazón Y es que en Oriente Mi hermano La mar Tiene otro color El amarillo Del sol Es un poco Azafranado El aire Es menos pesado Y la luna Es una flor Que perfuma Con amor A quien está Enamorado Por eso Oriente Cuñao Lo llevo En mi corazón En la playa Las mujeres Buena voz Así sonrientes Hacen monería decente Por rebajar Al pagar Un curel Dos corocoras Y una hermosa Catalana Comienza así la mañana Pago un cielo singular Y es que en Oriente Mi hermano La mar Tiene otro color El amarillo Del sol Es un poco Azafranado El aire Es menos pesado Y la luna Es una flor Que perfuma Con amor A quien Está enamorado Por eso Oriente Cuñao Lo llevo En mi corazón Carayaca Mi pueblito Simpático y popular Tierra de grandes leyendas Y de gente sin igual Como un toque de misterio Y un clima espectacular Por algo te bautizaron La suiza del litoral Por algo te bautizaron La suiza del litoral Pero lo que nadie sabe